Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco Monograsque versión 2.0 en el episodio de hoy Los almacenes frigoríficos y el equipo plasma ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Sí, venga, vamos Entremos Y aquí están los plasma Que frío, juntabas a mí que no paro de tiritar Vaya, vaya, no me imaginaba que estuviera extendiéndote Pero si tanto frío tiene este podemos sacar fuera Ahora mismo estoy colgando a los Pokémon amigos del señor Eday Y no pienso dejar que pongan de décimo Por plantar de cara Tenemos que derrotar a cuatro Prepárate, soy uno de los más fuertes que hay aquí adentro Vamos al primero Solo dos Pokémon Que son Sandile nivel 27 No, 23 Que Valery lo va a tener fácil Estando al nivel 33 Ya empecemos con los fallos Por lo menos solo me ha quitado un PS Más, los que me quita ahora 6, 89 Ahora sí, es cierto Espero aprender pronto Hacilada Que no queda el 36 Pero no lo tengo claro Vamos a por Washop Al nivel 23 A ver si una cuchillada basta Casi Quizás hubiera hecho un golpe crítico Pero a veces no podemos pedirle a la suerte eso Suerte esta vez No ha habido ningún problema Y ya hemos derrotado al primero Quedan tres Con tanto frío no paro de citar y si no hay quien gané Vamos a la segunda Que tiene un Pokémon nada más por suerte Que es Trubish Nivel 24 Espero que Cuchillada me dé un golpe crítico Si no La cosa se va a liartela Casi Por lo menos ha ido a doble botón Dos golpes Esta es la primera vez en mucho tiempo Que me dan solo dos golpes Con un ataque de múltiples golpes Vale Ya van quedando menos soldados Y Valeria está a poquito de subir al nivel 34 Me permite ¿Por qué tiene sueño? Porque tiene frío Vamos a la tercera soldada Un Pokémon Que es Liepar Nivel 24 Espero que no use sorpresa Ahora que Valeria tiene la ventaja Nada de sorpresa Y cada un golpe A un soldado del final Y Valeria el 34 por fin Que pena que aún no sepa Oja Buda Vamos al último soldado Este último va a tener Más Pokémon Y va a ser más cancino Concretamente dos Empezando por Washog Nivel 23 Espero que este caiga de un golpe Venga Casi Dios Me ha dormido Es lo que menos que soporto Que me duerman A ver Tengo despertar Uno Tenido suerte De suerte nada Porque ahora tengo Rayo confuso Esperemos Que los daños Que haga Valeria Sean buenos Bueno El primer daño Me lo hago a mí mismo Es superdiente 37 veces Pero por suerte Valeria Ya se libró De su confusión Y queda uno Y el otro Es Scraggy Nivel 23 No sé si voy a hacer mucho Con picadura Sé que es de tipo siniestro Pero en lucha Por un PS Pero por suerte El combate va a estar acabado En un pispás 19 PS Última picadura Y hemos ganado A los cuatro soldados En el próximo episodio Contra Yacón La única ventaja Así que nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!